Hola bracadabrantes, mi nombre es Raquel y en el vídeo de hoy voy a estar reaccionando al episodio número 3 de Destino, la saga Wings. El último episodio, si no me equivoco, terminó con las Wings convirtiéndose en una película de miedo y Bloom con los ojos así, blanquitos. Episodio 3. Esperanzas mortales. Pasado y presente confluyen cuando Bloom ahonda en un recuerdo decisivo. A Isa batalla con sus estudios. Ilva comparte un secreto y la escuela celebra una fiesta. I am here for that. Y nada más, sin más dilación, con mi té en la mano, vamos a ver el capítulo. Mírala, ahí está. Oye, pues está rarísima con los ojos así, ¿eh? Le está recordando su propio nacimiento, pues sí que tiene buena memoria la muchacha, ¿eh? Las alitas no está mal, pero yo quería una intro como Dios manda. No, búscame. A Isa me llevo allí por una razón. Es demasiado mayor para ser mi madre. Pero alguien tendrá que saber quién es. Puede que el padre de ti. Todavía no me acuerdo del nombre de mi hijo. ¿Alguien se acuerda? Yo le sigo llamando hijo y ya está. El otro es Riven. Qué madre mía, qué enfado me pegué yo cuando supe que este era Riven, el novio de Musa en las Wins original. Era mi favorito. El Riven original era mi favorito. Y este de aquí es un mierda, es asqueroso homófobo. No lo voy a perdonar, ¿eh? No lo voy a perdonar. Ya ha pasado una semana. Allí está Estela. Ah, ¿que para que vivas te tienen que matar al que te ha dañado? Estos han pasado de odiarse y solamente estar con ella por la protección. Y ahora se van dando besitos. Os lo juro que odio este estereotipo. Este estereotipo lo odio muchísimo. El de el chico que sale con otra que es una marimandona y en realidad no le gusta, pero tiene que estar con ella por compromiso y aún así tontea con otra chica que en este caso es Bloom. Eso me da muchísima rabia ese estereotipo. Pobrecito. Para una vez que el Riven intenta ser buen amigo y pasan de su culo. Es que aquí tienen que hacer tutorías individualizadas porque cada uno tiene un poder diferente. No sé yo cómo van a aclararse todos. Mejorado enseguida, ¿eh? La Bloom. A la Isa le va a ir como el culo, ¿no? Por lo que hemos leído en la sinopsis. Mira, aparecen los poderes que tenía Cleo. ¿Y se va de la clase así porque sí? Esta lo hizo de puta madre cuando trajeron al señor este. Mantuvo la calma en todo momento. Fue la que más calma mantuvo. Lo va a petar cuando sea mayor esta chica. Y ahora también. Qué imbécil es, tío. Eso sí, me encantan los outfits de AVE Actrix. A ver, a mí esto me preocupa. Terra se imagina que tiene alguna posibilidad con este chico. Porque ella intervino cuando el otro se estaba metiendo con él. Y entonces había tenido que haber oído por qué se estaba metiendo con él, ¿no? Eso es una putada, ¿eh? Ya podría haber dicho otro país... Bueno, no, es que... Los Alpes está muy lejos, sí. Pero es una putada lo de que la llamen a las dos de la mañana. Es porque ella bebe y fuma y... Tienes aspecto y yo... La señora de tu recuerdo. A ver... Realmente, esta chica... Se siente... Se siente muchas veces mal con su cuerpo, ¿vale? Eso nos queda claro. Que Terra... Tiene problemas con su cuerpo a veces, pero... No los extineriza y en vez de eso va como de Happy Flower. Y por eso le molesta tanto a... A la... A Musa, ¿no? Eso es lo que entiendo yo. Es interesante esto. Me parece guapísimo el Sky, ¿eh? Lo tengo que decir. Guapísimo. A ver, señor. No se va a usted a morir, que es el tercer capítulo de la serie. No creo que se vaya a morir. Yo, sinceramente, cuando el capítulo de ayer terminó tan... Con el Clivefinder este de... Del Bloom con los ojos blancos. Me esperaba algo más espectacular que esta trama. Es un poco aburrida. Ay, pobrecita. Estela está llorando porque no se va a hacer su maquillaje, me representa. Esto ha sido bonito. Todos apoyar a Terra. Estela, tengo unas ganas de que cambie tu personalidad... Y me vuelvas a caer bien porque me estás pareciendo insoportable, tía. Por fin una fiesta... Mi pregunta es... ¿Bloom tiene algún tipo de ropa más que no sea pantalones vaqueros y chaqueta de cuero? De diferentes colores, normalmente rojo. Que me parece muy bien, ¿eh? Pero... Me preocupa. No, no, Dios mío, van todas igual. Van todas con la chaquetita de cuero. Hay conflictos, nadie viene por aquí. Excepto esta noche. Necesitas una birra. Necesito una birra. De verdad, es que pobre Terra, mi hijo es claramente gay y es que... No puede ser esto. Ah, Sam es el hermano de Terra, ¿es verdad? Solamente habéis estado hablando durante varios días. Flora, Terra, cariño. Y el Sky, de verdad, os lo digo, que su relación con Estela es que me pone muy nerviosa, ¿eh? Por si quieres, diversión a lo grande. Prefiero estar contigo. Lo siento, de verdad. Pobrecita. No, ¿no sabes qué le pasó a la última compañera de Estela? No lo sé, pero la verdad es que me encantó. Tiene que haber alguna historia detrás de lo de Estela con la chica esa. Ojo ciega, su mejor amiga. Chico, ¿y tú por qué tienes que salir con Estela si no te gusta? Yo no lo entiendo mucho. Estas chicas viven en el mundo mágico, pero tienen cosas del mundo otro. ¿Y cómo están los límites dibujados? El world building de esta historia no lo entiendo. Ay, ahora qué casualidad se va a encontrar la foto que necesita. Ya se han besado. Me parece correcto. Lo siento, es que estoy percibiendo una ansiedad social excesiva. ¿Estás aquí? Ah, está percibiendo una ansiedad social y ha parecido Terra. ¿Por qué una camiseta empapada? Se sentirá cómodo, claro que sí, porque Terra es una buena persona. Ah, y estos dos se van a liar, es que fijo. Fijo que se lían, no me gusta. No, 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 no. ¿Van a hacer un trío? Están muy juntos, es que lo veo venir. Beatrix, el Riven y mi hijo. Pues eso es cierto. Eso también es cierto. O sea, no da vergüenza, perdón. Pero es cierto que capte ya el mensaje de que le gusta Terra. ¿Estás preguntando si el alcohol lleva azúcar, tía? Sospecho que Estela realmente no dejó ciega a su mejor amiga. Y que lo que quiere ahora Sky es que Estela lo diga para que Bloom no le tenga miedo y pueda estar con él. Pero es que me parece tan mal. O sea, chaval, yo entiendo que tienes una novia de mierda, porque ahora mismo se está convirtiendo como una mierda de persona, Estela. Pero lo que tú no puedes hacer es ligar con otra chica teniendo novia y fingiendo que no estás ligando con ella, porque es evidente que estás ligando con Bloom. En fin. Me está poniendo un poco nerviosa esta serie ahora mismo. Sí, pero sigo sin saber qué clase de magia protege la puerta. Solo podemos hacer una cosa. ¿Puedo hacer la tarta? Lo que ha hecho, ¿eh? ¡Qué bruja! ¿Habéis visto lo que ha hecho? La ha tirado a él contra la trampa y la ha dejado ahí medio muerto. Y le da igual. El Silva este está sufriendo bastante. ¿Cómo te encuentras? Vale, here we are. Tenemos a la Bloom borracha perdida yendo a ver a la directora a decirle Señora, ¿por qué usted me ha engañado sobre mis padres? Me encanta. Me parece que está muerta. Está muerta, Bloom. Está muerta, era evidente, carida. La actriz que interpreta a Bloom es la mejor de todas las actrices, me lo parece. No la mejor, pero que la que más está demostrando sus talentos como actriz es ella, por ahora. Vete a tu habitación a llorar, querida. Ahora igual aparece Sky. Míralo, lo he dicho, lo he dicho. Está aquí Sky, claro que sí. Es que ahora esto es más cliché, tío. Cuéntale tu historia triste, que también tienes una. Ya va sin camiseta, mi hijo. Hijo mío, que a Terra le gustas. Ay, me encanta, ya tienen un grupo de WhatsApp para decirse ¡Emergencia, chica! Tenemos que ir a salvar al mundo. My God, la Beatrix. Me encanta, está borracha y sigue siendo aguda y sarcástica. ¡Olé, Estela! Por fin haciendo algo. ¡Olé, Sky, ya lo has matado, menos mal! Trabajo en equipo. A Isa, pues has controlado muy bien tus poderes, ¿eh? Oye, luchan bien las cinco juntas, ¿eh? Igual podrían formar un grupo y llamarlo las Wings. La directora es poderosa, ¿eh? ¿Has dejado a tu amigo muriéndose? Es que mirad lo que cara pone. Volverá pronto. Yo sé que eres una mala persona, chica, pero... Al nivel de matar a alguien y dejarlo ahí... Muriéndose... ¿Lo ha matado? ¿Lo ha disuelto y lo ha matado? ¿Qué me estás contando que lo ha matado? ¿Y este instituto no tiene cámaras de vigilancia? Es que yo ya estoy... Ya no me lo creo. Tu padre estaría orgulloso. Muy bien. Bien hechos. Gracias por la mañana. Otra vez. Ya van tres. Tres capítulos y tres veces. Díate lo primero, pero solo porque también estoy percibiendo cierto orgullo. Me ha encantado. La clave. Nena, ¿así no das pie a que hablen contigo? Está pillada, no lo entiendo. Ay, por Dios. ¿Gorda y rara? Por Dios, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es élite ahora. ¿Qué pasa? Tío, la musa tiene que estar flipando con toda la energía negativa que le tiene que estar llegando desde la habitación del lado. No, por Dios, no. Primero, a ver. Llamar gorda y gorda a mi hija. ¿Imbéciles del culo? Y luego, chico, no creo que sea buena idea liarte con estas dos personas porque no te van a hacer ningún bien. Hijo mío. Mañana vas a tener que pedirle disculpas a una amiga tuya. Y ya que estás, le dices que eres gay. Porque se está haciendo unas ilusiones como un campo de fútbol de grandes. Oye, del chaval ese al que ha matado Beatrix... Ah, no está muerta. Y Rosaline es mala. Esto que es como Harry Potter, ¿no? Madre de la mujer hermosa. Ya está todo claro. El secreto que guardan en ese colegio es que tienen a la Rosaline ahí congelada. Y Rosaline es la mala malísima que antes gobernaba el colegio. Y ella quiere hablar con Bloom para pasarla al lado oscuro. Esto es igual que a Harry Potter, amigos. A Harry Potter, no soy muy de Harry Potter, ¿vale? No me he leído los libros ni me he visto las películas la mayoría. Y los libros tampoco me los he leído la mayoría, ¿vale? Pero yo lo que tengo entendido es que a Harry cuando le hacían lo del sombrero seleccionador le decían que podía ser un Slytherin y que podía ser un malo malísimo. Pero que no lo fuese porque era muy poderoso entonces tenía que elegir hacerle bien. Entonces esto es parecido, ¿no? Que Bloom podría ser la más mala del mundo porque es súper poderosa y entonces por eso la quieren evitar que vea a Rosaline. Pero igual Bloom tiene que conectar con su lado oscuro. Vale, y entonces esto es lo que quería descubrir la Beatrix hoy y no lo he podido descubrir porque había una pared protectora porque tienen básicamente encerrada a un ser humano en una cárcel. Y el chaval es el que ha matado Beatrix, ¿alguien va a pedir justicia por él o qué va a pasar? Porque pobrecillo se ha muerto ahí de una manera terrible, luego lo han reducido a cenizas y ya está. Y luego ha habido un momento bonding entre Aisha y la otra y Bloom porque Aisha está muy frustrada porque Bloom es muy buena y no disfruta de su potencial mientras que ella se esfuerza muchísimo y no es tan buena. Eso es muy típico. Y Terra ha visto básicamente la han insultado. Terra tiene unos complejos consigo misma muy heavy y es que está sufriendo una gordofobia todo el rato. Y me parecería bien que hablasen de ello porque madre mía. Y mi hijo es tonto y como iba drogadísimo pues ha entrado en el trapo del Riven y de Beatrix. Y no me gusta ninguno de los dos para él. Hijo mío, recapacita. Y Terra habla con Terra, le pides perdón a Terra y ya que estás le explicas a Terra que es que él estaría con ella porque eres una persona maravillosa que es lo que es Terra. Pero es que no le gustan las chicas. Y nada, esto sería todo por este capítulo. Tengo que decir que no me ha gustado tanto como el anterior y no me ha gustado tanto como el primero. Espero que me vuelva a enganchar la trama en algún momento porque noto que avanzamos. Pero no me ha gustado demasiado este capítulo, no sé por qué. Pero tengo ganas de ver el siguiente porque tengo ganas de ver cómo funciona esto. Ya llevamos la mitad. Así que nada, ya veré pronto el próximo episodio. Y mientras tanto, no os olvidéis de dejarme en los comentarios qué os ha parecido este capítulo. No me dejéis spoilers del final, por favor, os lo pido. Que ya en otro vídeo anterior me habéis puesto algún que otro spoiler y no se hace esto, de verdad. Yo estoy viendo los capítulos que os enseño. Así que por favor, no me hagáis spoiler, por favor. Y nada, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros a este canal, de darle me gusta a este vídeo, de seguirme en mis redes sociales si os apetece. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!